¡Hola! Me llamo Lucy Lerma, también conocida como Scarlett Letcher, y hoy les quiero hablar sobre mi experiencia haciendo comisiones. Y trataré de hacerlo lo más breve posible, esperando que algo de lo que te digo te ayude a decidirte a intentarlo. Una comisión en el contexto de este video es cuando un artista cobra o le pagan por sus dibujos. Llevo haciendo comisiones desde aproximadamente 2014-2015, ya es un tiempo creo yo, y quizás he tenido suerte porque han sido muchas más experiencias buenas que malas, pero trataré de hablarles de ambos casos. Al principio hacía comisiones solo para poder comprar oses que otras chicas vendían en grupos como Ose City o similares, pero poco a poco empecé a trabajar de eso a tiempo completo. Lo mucho o poco que pueda ganar con esto me ayuda con los gastos en la casa, a pagar mis estudios, entre otras cosas. Antes de hacer comisiones, empecé haciendo requests, es decir, dibujos gratis. Siempre recomiendo a los demás empezar así para que empiecen a ganar un público un poquito más sólido, y además les sirve de práctica en caso de que apenas les den empezando a dibujar. Yo empecé cobrando barato, muy muy barato. Más o menos de 2 a 10 points en DeviantArt que son menos de 50 centavos mexicanos, así que ya podrán hacerse una idea de cuánto cobraba realmente en ese entonces. Siempre recomiendo empezar así para ir ganando clientela poco a poco, pero al final solo tú sabes cuánto cobrar por tu tiempo, esfuerzo y trabajo. Al principio tenía poca clientela. Tenía pocos pedidos también, así que yo misma empecé a promocionar mi trabajo entre grupos de gente que le pudiera interesar. Por ejemplo, Facebook y DeviantArt son las redes sociales por las que más me muevo. Paulatinamente comencé a ganar más clientes que estaban y a día de hoy siguen encantadísimos con mi trabajo. Algunas de las cosas positivas de dedicarse a esto es que, en mi caso, y trabajando como freelancer, es que lo hago de manera independiente. Básicamente soy mi propia jefa. Es lindo porque estás trabajando desde tu casa y yo puedo ponerme mis propios horarios. Tú sabes cuánto cobrar y cómo administrarte. El problema es que también es muy fácil distraerte y dejarte desanimar. Quizás una de las cosas más difíciles para mí de dedicarse a esto es que, por lo general, estoy muy ocupada y no es un secreto. No me malentiendan. Amo mi trabajo. Lo amo más que cualquier cosa. Es como... Me gano la vida levantándome y haciendo dibujos y es genial. Creo que no podría pedir algo mejor para mí en este momento. Pero las artes, como cualquier otra profesión o negocio que te tomes en serio, son caminos muy... Muy egoístas. Casi no tienes tiempo o ánimos para salir y tienes que decir que no a muchas cosas y esperas entregar las cosas sin tiempo y forma. Ah, y tampoco tienes un sueldo fijo. Otro punto negativo es que es bastante difícil que se le pague bien a un artista, pues a día de hoy muchas personas no se toman esta profesión en serio y la ven como un simple hobby. Nunca faltan aquellos que te dicen que cobras caro o que... Tú no trabajas, solo te sientas a dibujar todo el día. Lo mejor que puedes hacer en estos casos es... O tratar de hacerlas por tu punto de vista que en el mejor de los casos puede funcionar bien y te valoran un poquito más. O ignorarlos. No hay de otra. No hay peor ciego que el que no quieren ver, dicen por ahí. Es mejor concentrar tus energías en mejorar y hacer lo que te gusta que gastar tu tiempo en gente que no vale la pena. Yo creo que todo viene en su momento y a su tiempo. Se les sirve de consuelo, mis padres no creyeron en mí hasta que llegué de mi primera convención con dinero, una mano y un peluche de Twilight y cargando una almohada gigante de la princesa Celestia. Ahí vieron, vaya, creo que esto es en serio. Afortunadamente, nunca me ha pasado eso de que me pidan un dibujo y que a la última hora se lleguen a pagarme. Por lo regular me pagan al menos la mitad antes de empezar o completo. La gran mayoría de las veces sin que yo se los pida y es bastante lindo. Lo que sí me ha pasado es gente que llega a tener problemas conmigo o yo con ellos y deciden atacar por ahí, esparciendo rumores y mil y un tipos esperando que eso afecte mi trabajo. Al menos es lo que yo me imagino. Por ejemplo, y un caso que sí me desanimó bastante fue la Prony Mexicón del 2016. Cuando hice mi anuncio, cuando publicaron el anuncio de que iba a ser presente en la convención, empezaron a haber muchísimos comentarios. Y la gran mayoría son comentarios de gente malintencionada que dice que uso bases, que copio, que los dibujos en realidad no son míos, que no dibujo bien ni con ganas ni siquiera cuando me pagan, etc. Y la verdad sí me desanimó bastante, pero no podía dejar que eso me detuviera, ¿verdad? Si bien me tomé una pausa, al final fui porque ya había hecho un compromiso y porque me moría de ganas de ir a Doro, ir a convenciones. Durante esa misma convención, un muchacho se me acercó a pedirme una comisión, que por una cosa u otra no me la podía pagar en ese momento, pero habíamos acordado que me la pagaría después. Como era una comisión en tradicional, dije, ok, está bien, tengo que ir a entregársela de cualquier manera. Solo que por cosas de la vida empecé a tardarme en hacer su comisión. Pasaron semanas y yo por una cosa u otra no podía empezarla. Así que por eso pensaba entregársela y no cobrársela, como por decir, disculpen las molestias, toma esto de mi parte. Pero, ya cuando empecé a hacérsela, de un momento a otro comenzó a acosarme y al final decidí entregarle el dibujo para no exponerme. Hace poco también llegó un chico diciendo que le debió una comisión desde hace 3 años. La cosa es que yo siempre anoto todo, especialmente cuando me pagan. Y esas listas donde anoto quién me pidió, lo que me pidió, cuánto me pagó, etc, 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 son públicas. Encima él me quiso cambiar las fechas y terminó diciéndome que si no le hace el dibujo, le diría a todos que no me compraran. Y me recordó, entre comillas, que la gente dice que no entregas. La gente dice que no entregas. Yo no tenía idea de esto, pero supongo que hay cosas que no se pueden evitar. Otras cosas que me han pasado han sido ya inconvenientes menores. Gente quejándose de mis precios o diciéndome que no me crea la gran cosa. Directamente me dicen que no me crean la gran cosa, que debería dibujar gratis por amor al arte. Son puras tonterías. De cualquier modo, a mí ya tiene mucho tiempo que no me pasa que alguien llega y me dice algo así. Pero me preocupa la cantidad de artistas nuevos que pueden no querer cobrar por su trabajo precisamente porque les dicen esto. Pero, experiencias negativas al lado. Hacer comisiones ha sido una experiencia tan estresante como gratificante. Mi parte favorita es cuando las termino. Mi parte favorita es cuando las termino y me dicen que están encantados con el resultado. Por lo general me piden más de una vez, incluso tengo clientela regular y es hermoso. Ahora pasaré a darles unos consejos. Tengan en cuenta que esto es basado en mi propia experiencia y lo que me funciona a mí. Lo que puede funcionar para ustedes puede ser un poco diferente. Depende mucho de quién seas y cómo funciones. 1. Empiecen haciendo requests para practicar y empezar a ganar un público un poco sólido. 2. Empiecen cobrando baratos y buscan ganar clientela. Reitero, esto es algo que me funciona a mí. Muchos artistas prefieren empezar cobrando lo que creen que merecen y eso está bien. 3. Empiecen, investiguen, vean los precios de otros artistas que les gustan, más o menos cuál es su nivel, cuántos años llevan dibujando, cada cuánto cobran, etc. 4. Jueguen con los precios y vean qué es lo que les funciona de acuerdo a lo que quieren. 3. Nadie puede decirles cuánto ni cómo cobrar. Nadie. Eso sí, piénsenlo bien. Antes yo cobraba al menos como 6 dólares la hora. O sea, cobraba en dólares. Pero casi todo mi público es latinoamericano, especialmente de México, que es mi país. Y la situación ya es bastante difícil, así que no los culpaba por querer comprarme un dibujo y no poder. Así que bajé mis precios. Irónicamente hacerlo hizo que ganara más, así que supongo que al final eso fue lo mejor para mí y para todos. 4. Pidan al menos la mitad antes de empezar o cuerden un plan de pagos. Como ya dije, nunca me ha pasado que alguien no me quiera pagar al final. Pero no está de más ser precavidos. 5. Listas de espera públicas. Apenas les pidan un dibujo, anótenlo en una lista de espera que sea fácil de ver. En mi caso la tengo disponible en Deviantart y siempre se las paso al momento de que me piden una comisión para que puedan ver más o menos cuánto les va a tocar. 7. Si no te sientes cómodo con algo que te están pidiendo, no lo aceptes. No saben la cantidad de veces que he aceptado comisiones por desesperación. Al final terminarán arrepentidos y haciendo el trabajo sin ganas y se notará. Aunque sea tu trabajo, estás en tu derecho de decir no. Nadie puede obligarte a hacer algo que no te gusta, ni siquiera aunque te pague o la paga sea buena. Yo creo que a nadie nos gustaría terminar atrapados en un trabajo que no nos gusta. Ya por último pero no menos importante, el 8. Envía avances constantemente. No sé si otros artistas lo hagan o no, la verdad me sorprendería que no lo hicieran. Siempre que trabajo en una comisión mando avances en cada paso del proceso del dibujo. Eso evitará que termines algo y al final tengas que repetirlo porque no les gustó. Ya la verdad me ha pasado. Me pasó una vez con un error de traducción, pero todo se resolvió bien. Bueno, creo que por ahora sería todo. Yo creo que solamente voy a responder unas cuantas preguntas que me hicieron por ahí y ya daría el video por terminado. Crazy Zuldig, creo que se pronuncia Zuldig, pregunta ¿Qué tan difícil es dedicarse al dibujo y cuáles son los altibajos del oficio? Bueno, creo que ya respondí tu pregunta y si no escuchas el resto, lo voy a resumir más o menos. Eres tu propio jefe, trabajas de manera independiente, sabes cuánto cobrar y cuánto ganas y todo eso. Pero no tienes un sueldo fijo. Creo que eso es lo peor, no tendré un sueldo fijo. Y siempre que te preguntan ¿Cuánto ganas al mes? Entonces como, patata. Claro que no tienes que darles información a nadie, pero bueno, patata. Eli Valentín Villanueva pregunta ¿Cómo te enseñaste a dibujar en digital? ¿Algún consejo? Bueno, al principio cuando dibujaba en digital, este, lo hacía a Maus. Y si no era con bocetos míos, era o con bases o calcando. Muchos de las calcas que hice no las tengo en Deviantart. De hecho, las subí a otra cuenta que ya la verdad no recuerdo cómo era. Este, déjame ver si por aquí encuentro un ejemplo, pero... En general empecé con Maus. Ya de ahí empecé a aprender, este, con tableta. Me ayudaron a conseguir una tableta ya que llevaba un poquito de tiempo dibujando en... En tradicional. Y ya de ahí, pues, este, me... ¡Me enseñé sola! Ah, no sé si puedo darte un consejo más que... Aprende solo. Sé que es un consejo horrible, pero es que la verdad no sé cómo le hice yo. Me la pasaba horas y horas y horas dibujando. Bueno, a día de hoy también lo hago, así que no es muy diferente. Por lo general en las tardes me la paso, este, buscando tutoriales, leyendo sobre... Algo que tenga que aprender. Por ejemplo, ahorita me estoy enfocando en expresiones y... Y fondos. Me la paso leyendo, aunque sea viendo videos, viendo como artistas que me gustan lo hacen. Bueno, aquellos que suben sus procesos. En general recomiendo, este, dos canales. Uno se llama H.C. Brown. Es una chica, es una artista que me encanta. No tanto por su estilo, sino por cómo... Cómo habla. Y cómo habla de ciertos temas y cómo te enseña. Y otro que es J.R.O.G.Y.A.S.A. Él sí te enseña, él hace tutoriales y todo eso. Amo a ese sujeto. Es mi artista favorito desde siempre. Bueno, solamente eso. Practica y aprendeselo. Tío, soy horrible dando consejos, lo siento. A ver, a ver, a ver, a ver... Ares Funky-chan dice... ¿Por qué dibujas puros oces? Porque es lo que me piden más. No hay ningún secreto o algo así. Andy González pregunta... ¿Qué es lo que más te gusta dibujar y el por qué? En general me gusta dibujar ponies, por si no se notaba. Y no, tal vez me gusta dibujar ponies porque en un principio el fandom brownie fue el que me dio una oportunidad como artista. Y aunque ya no me quieren tanto, aquí sigo. Y estoy muy feliz con lo que he logrado hasta ahora. Aunque no sea mucho, pero ha sido mi trabajo y mi esfuerzo. Y a veces creo que me amo. En general me gustan hacer dibujos sencillos o algo así. Por ejemplo, mi estilo de comisiones semi-flat. Son rápidos de hacer y quedan como si fuera cartón. No sé cómo expresarlo bien. Daniel Lara pregunta... ¿Alguna vez has hecho comisiones not safe for work? Mi pronunciación en inglés es así. Not safe for work. Ok, es aquí donde hablo de una parte muy oscura de mi vida. Sí he hecho. Y al principio sí me gustaba hacerlas y todo. Pero llegó un punto en el que la gente me empezó a acosar. Otra vez. Creo que debería ir acostumbrándome. Y la verdad se me quitaron las ganas de hacer ese tipo de dibujos. Y no lo he vuelto a hacer. Y sigo sin tener ganas de hacerlo. No, gracias. Hislove pregunta... ¿Cuál fue la mayor motivación que tuviste para empezar a dibujar? Creo que ya les he contado esta historia muchas veces, pero ahí va. Cuando iba en la secundaria casi no tenía amigos y tenía que perder el tiempo en algo. Y en ese tiempo me gustaba el anime. Y así fue como empecé a dibujar. Ya después me lo empecé a tomar en serio gracias al fandom brownie una vez más. Y bueno, ahora aquí estoy. A ver... Francisco Gaviar Galván Echeverría pregunta... ¿Cuál ha sido el mayor proyecto de comisiones que hayas hecho hasta el momento? Si no contamos tu cómic... Estoy trabajando en un cómic con este chico. Hasta ahora no puedo dar muchos detalles porque bueno, ni yo tengo todos los detalles. Pero hasta ahora me gusta mucho la historia. Está genial. Espero poder sacarlo pronto al público. Pero si no contamos ese cómic... Yo creo que fue una comisión que me pidió este... José... Ay, no me acuerdo de su nombre. Pero fue una donde había varios personajes. Y la verdad que si nunca me piden de comisiones con varios personajes, prefiero hacer solo de uno o dos. Si pongo varios no sé cómo acomodar a él. No sé cómo acomodarlos a todos en el viento y me revuelvo. No sé si se les puede llamar fans. Y no es que esté tratando de ser humilde o algo así. Sino que yo no me considero una figura pública. No me considero una figura pública para nada. De verdad. Lamento si me odian por eso. Pero no me considero así. Prefiero llamarlos, no sé, gente que les gusta mi trabajo. Seguidores. Gente que dice Hail Scarlet, si yo se los pido. Bueno, no. No sé si fans, pero es gente que le gusta mi trabajo. Y la verdad es que ya sea gente que le guste mi trabajo o no tenga idea de lo que hago. Es decir, bueno, para que mi novio me diga, es que no sabe soltar a las personas. Creo que ya es, es, este, ya tengo un problema. Aprecio muchísimo a la gente que se toma el tiempo de ver mi trabajo y decirme que les gusta. O pedirme comisiones o simplemente decirme que estoy haciendo mal. Aunque, la verdad, a veces creo que no se los, que no los trato como se lo merecen. Ah, tengo un gran problema a la hora de tratar a la gente que no conozco. Soy, soy muy desconfiada a veces, pero muy, muy, muy desconfiada. Aunque, eso sí, trato de siempre ser cortés. No soy el tipo de persona que para iniciar una conversación o algo así, pero, o sea, en general me gusta hablar, aunque estoy ocupada. Solamente que a veces me tardo en responder y como que se lo toman personal y... Muchas veces no sé qué hacerme, me pongo nerviosa hablando con gente que no conozco. ¿Cuántos han llegado al límite del fanatismo? Solamente este chavo que te digo que me empezó a acosar, quién sabe por qué. De pronto empezó así, no entiendo qué pasó. Joshua González Valle, y no entiendo por qué estoy respondiendo esto, pero me pregunta, ¿por qué medio fandom te odia? No sé, no tengo idea. Fin. Laleck Heartstring, si esa es una pregunta que, este, me puso a pensar mucho. ¿Quieres llegar a un punto más alto? ¿Trabajar en una cadena de animación, un corto animado independiente, empresa, etcétera? Este, la verdad es que yo tengo mis propios proyectos. Podrían no ser muy ambiciosos o no podría avanzarles todo el día lo que sea, pero tengo mis propios proyectos. Este, pero la mayoría no pasan del corto animado. Así que, bueno, creo que por ahora estoy bien avanzando en mis cosas todos los días. No me veo trabajando para alguien más o en una oficina, ya es irónico que lo diga porque hago comisiones para vivir. Pero me gustaría poder vivir de lo que yo hago. Este, no es que no me guste hacer comisiones, es que si me dieran a elegir entre, oye, ¿te pago para que dibujes lo que yo quiera o te pago para que hagas lo que tú quieres? ¿Cuál crees que suena más tentador? Tal vez lo que, el punto más alto que empiezo a aspirar es, este, poder vivir de lo que yo hago. Y no solamente de comisiones y así, que probablemente nunca deje de hacer. Sino de lo que yo hago, de lo que yo quiera hacer. Por ejemplo, la novela de Scarlet Letter, este, que sigo trabajando en ella. He estado diseñando personajes y todo eso. No he subido mucho, ni siquiera Patreon, pero pienso hacerlo en el futuro cuando lleve algo un poco más avanzado y más sólido. Calet Macromo dice, Mi única pregunta es, ¿cómo rayos puedo conseguir clientes si no soy tan conocido? Bueno, creo que, este, di unos cuantos consejos arriba y empiezo haciendo requests, empiezo cobrando baratos, este, no sé, la verdad es el único consejo que puedo dar ahorita. Ya si se me ocurre algo más o tienes algún problema, siéntate libre de preguntar. Jesús Pazquezot pregunta, esta es una pregunta muy interesante, dice, ¿pagan bien? Ok, este, depende mucho de cuánto cobres tú y cada cuánto te compra la gente y así, no, en mi caso como soy independiente no tengo un sueldo fijo y, bueno, esto es un tema que no quería tocar porque los va a desanimar, pero es mejor que se los llegue de una vez. Muchas, muchas veces la gente, este, compra más dependiendo de quién eres en vez de tu trabajo en sí. He visto muchísimos artistas que son bastante más habilidosos y talentosos que yo y no han tenido suerte. Y también puede pasar al revés, artistas que son, son bastante peores que tú, pero ya tienen un nombre hecho, ya su nombre es casi, casi una marca. Y mucha gente la veces seguía, muchas veces la gente seguía más dependiendo de quién eres en vez de tu trabajo en sí. Por eso muchos artistas consideran importante hacer su nombre, pero, eh, bueno, si queda mi consejo y supongo que por eso están en este video, en este video, es que no, no sucesionen buscando el dinero o la fama, todo llega a su momento y a su debido tiempo. No hagan de eso es lo más importante, si no se va a volver muy insatisfactor y van a terminar haciendo de cualquier cosa con tal de que les hagan caso. Y, bueno, a mi parecer no se trata de eso. Pero bueno, pasando cosas menos deprimentes por ahora, creo que sería todo. Si tienen alguna sugerencia de algo que quieren que les hable o algún tutorial que quieran ver, soy todo oídos o todo ojos, lo que sea. En fin, ¡hasta luego!